El Ministerio de la Defensa de Rusia está reportando los más recientes avances de sus tropas en el frente. Según la cartera castrense, fueron eliminados cuatro cazas y un helicóptero de combate ucraniano. También se está reportando por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia el derribo de cuatro misiles tácticos Harm, dos cohetes antibuque Neptune y más de 20 drones de las fuerzas AFU. Escuchemos este informe por parte de funcionarios del ejército ruso en los medios eslavos. Las armadas de Rusia derribaron un caza ucraniano Su-24 en una escaramuza aérea en la región de Odessa. Siguiendo el comunicado por parte de la cartera castrense han señalado que han sido eliminados varios depósitos. Demuniciones de las fuerzas armadas de Ucrania en el aeródromo cercano a la ciudad de Dnipro. Los medios de defensa antiaérea derribaron otro Su-24, dos cazas MiG-29 y un helicóptero Mi-8 de las fuerzas aéreas de Ucrania. Además, fueron destruidos 10 drones sobre la República Popular de Donetsk. En paralelo se reportan acciones de las fuerzas AFU contra la infraestructura civil en el Donbass. Siete personas resultaron con lesiones. Y en más noticias, según el Ministerio de la Defensa de Ucrania que se han registrado varias acciones desde el ejército ruso, que han dejado por lo menos a dos personas sin vida en el sur de Ucrania en las últimas 24 horas. Estos hechos se han presentado en la ciudad natal del presidente Zelensky y según la defensa ucraniana, con reportes del mismo presidente Zelensky que aducen que los sistemas de defensa ucranianos han repelido nuevos actos de las fuerzas rusas en los asentamientos de Abdiivka y que se mantienen firmes las tropas en los combates con las fuerzas del Kremlin. Zelensky en las últimas horas ha insistido en que en los últimos días las pérdidas de los rusos son realmente asombrosas. Palabras que fueron publicadas en su canal oficial de Telegram. Las tropas rusas están concentrando tropas y equipo en Abdiivka desde hace días para tratar de tomar la ciudad. Rusia, está acarreando unidades de asalto y grandes cantidades de equipamiento blindado y usando la aviación y la artillería. Ha dicho en un vídeo publicado en Telegram el comandante en jefe del ejército ucranio, el general Valery Zaluzny. Según lo está reportando el medio eslavo AvioPro el Bamberdir Cheyengher 650 estadounidense, al parecer realiza un reconocimiento de las fronteras rusas. El contexto de la información es el siguiente amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. En la zona de las fronteras ucranianas y en la zona de la península de Crimea opera el único avión de reconocimiento de la OTAN, que es directamente responsable de realizar el reconocimiento. Según el portal Flitradar, especializado en el seguimiento de viajes aéreos, el avión Bamberdir Cheyengher 650 con el distintivo de llamada CL-60 Partido de la Ciudad Lituana de Siauliai. Actualmente, el avión realiza misiones en su zona de reconocimiento habitual en la región rumana, siguiendo las fronteras de Ucrania y Moldavia. Cabe señalar que los Estados Unidos de América y sus aliados proporcionan periódicamente inteligencia en tiempo real a Ucrania. Los expertos no excluyen que, de hecho, estemos hablando de planificar a tques ucranianos, extraterritorios rusos, incluido el uso de misiles ATAKMS de largo alcance y STORMS ADO. Al mismo tiempo, anteriormente se observaba activamente la presencia de otros medios de reconocimiento cerca de las fronteras rusas, pero se desconoce qué tarea específica realizan según los editores militares del diario Avia Pro. Rusia ya ha desplegado en un aeródromo de Crimea los cazas MiG-31 con los que patrullará el Mar Negro, pese al riesgo de ser alcanzados por misiles de largo alcance desde Ucrania, como los ATAKMS estadounidenses, que recientemente impactaron en dos bases aéreas rusas en el sur y este Ucranio. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció esta semana el inicio de patrullas permanentes de la aviación rusa equipada con misiles hipersónicos Kinzal en el Mar Negro, lo que también permitirá a Moscú controlar el Mediterráneo. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, afirmó la víspera que Rusia utiliza unos 40 aeródromos en su guerra en Ucrania y que el hecho de que haya desplegado MiG-31 en Belbek no es nada nuevo. Si recordó que más de un aeródromo utilizado por Rusia fue atacado por las fuerzas ucranias, y advirtió que estas seguirán trabajando para limpiar la inicia rusa. El ataque ucranio más reciente contra una base aérea en Crimea se produjo a finales de septiembre, cuando las defensas antiaéreas de Rusia interceptaron un misil precisamente en la zona de Belbek. Además, en el mismo mes la inteligencia ucrania reivindicó un ataque contra unsi misiles de crucero Neptun contra el aeródromo militar de Saki, más al norte. El ministro de Defensa de Israel, Joao Gallant, dijo este sábado que el movimiento Chi-Hezbollah está sufriendo las consecuencias de haber atacado con cohetes y artillería a objetivos militares y civiles en el norte del territorio israelí, informó The Times of Israel. Jezbollah ha decidido participar en los combates. Estamos exigiendo un alto precio por ello, indicó Gallant durante una visita a la base de la 91ª División Territorial de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, ubicada cerca de la frontera con el Líbano. Asimismo, señaló que los desafíos serán mayores que los actuales, por lo que advirtió a las tropas que estén preparadas como un resorte para actuar ante cualquier situación que se presente. Por otro lado, el alto funcionario militar afirmó que su país está en una guerra sin elección, pero que las FDI llevarán a cabo operaciones donde sea necesario, y que serán las vencedoras en este enfrentamiento con el movimiento palestino. En los últimos días las FDI han estado realizando aéreos contra instalaciones del movimiento Jezbollah en el sur del Líbano en respuesta a los lanzamientos de misiles hacia la zona norte de Israel. El portavoz de las FDI, Daniel Agari, afirmó este viernes que la práctica actual del ejército es que, cada vez que Jezbollah dispare, ellos responderán. No obstante, dos funcionarios estadounidenses citados por The Times of Israel aseguraron que el gobierno de EU ha instado a las autoridades israelíes a no iniciar una campaña en contra del movimiento chi para evitar que el conflicto actual se extienda más allá de Gaza. La Casa Blanca solicitó este 20 de octubre al Congreso de Estados Unidos más de 75.000 millones de dólares para asistir en materia de defensa y seguridad a Ucrania e Israel, según una carta enviada por el gobierno federal al presidente en funciones de la Cámara de Representantes, Patrick M.C. Henry. En total, la administración Biden pidió más de 105.000 millones de dólares en ayuda para Kiev. Para Tel Aviv y para otras necesidades de seguridad nacional, en caso de que los legisladores estadounidenses aprueben la propuesta, se acabarían destinando 61.400 millones de dólares para Ucrania y 14.300 millones para Israel, mientras que 9.150 millones serían asignados en asistencia humanitaria para Ucrania, Israel, Gaza y otras necesidades. Todo ello para el año fiscal 2024. Una parte de los fondos designados para Kiev incluye la reposición de los equipos militares del Pentágono, ya que desde hace más de año y medio Estados Unidos ha enviado constantemente armamento y municiones a las tropas de Zelensky. Biden también solicitó 13.600 millones de dólares para la seguridad fronteriza de Estados Unidos, en momentos en que el tema migratorio se vuelve prioridad en las agendas electorales rumbo a los comicios presidenciales de 2024 en el país norteamericano. El combate al tráfico ilegal de la droga que ha causado una epidemia en Estados Unidos y se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, también figura en el presupuesto requerido, específicamente con el monto de 1.200 millones de dólares. La financiación ampliará las líneas de producción, fortalecerá la economía estadounidense, nos mantendrá seguros y creará nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, señaló Chalandeyón, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, a medios de comunicación. Sin embargo, la solicitud al Congreso se da en momentos en que la Cámara de Representantes tiene una mayoría republicana, lo cual podría dificultar los planes de la Casa Blanca. De hecho, este cuerpo legislativo lleva 18 días sin presidente fijo luego de la destitución del republicano Kevin McCartney, a quienes sus propios compañeros de partido acusaron de haber traicionado sus ideales políticos y haber colaborado con Biden, demócrata. Los miembros del Parlamento ruso tomaron con ironía las palabras del presidente Letón, que afirmó que habría que cerrar el Mar Báltico a Rusia si se la implicaba en el daño al gasoducto Baltic Connector. Añadieron que los dirigentes letones, antes de proponer tales ideas, deberían considerar las capacidades de la Armada del país. El 20 de octubre, el presidente de Letonia, Ergés Rinkevich, llamó a cerrar el Mar Báltico a todos los buques rusos si una investigación demuestra la implicación rusa en los daños del Baltic Connector. Si se confirma la responsabilidad de Rusia u otro país, es poco probable que sea otro país. Entonces creo que se debatirá la cuestión del cierre del Mar Báltico a todos los buques rusos, declaró Rinkevich en la cadena TV3. El senador por la ciudad de Kaliningrado en la Cámara Alta del Parlamento ruso, Alexander Senderukzikov, declaró a Spatnik que es muy curioso que el presidente del país cuya flota, según Internet, consta de cinco dragaminas de los años 80 y una decena de buques patrulleros hable de bloquear el Mar Báltico. El político también agregó que si cuentan con la Armada estadounidense, es muy importante no confundir el Golfo de Finlandia con el Golfo Pérsico. Además, el diputado de la Duma rusa, Cámara Baja del Parlamento, Olegnilov, afirmó que Letonia puede cerrar el Mar Báltico a los buques rusos solo de palabra o sobre el papel. Tal vez puedan prohibir, pero solo de palabra o sobre el papel. Su problema es que, para realizar esta idea ridícula, tendrán que declarar la guerra a Rusia. Es interesante ver cómo el ternero letón se comerá al oso ruso, indicó a Spatnik. El sabotaje contra los Nord Stream, ¿por qué Occidente aún no puede nombrar al culpable? Comentando la propuesta de Rinkevich, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, sugirió pensar qué hacer con el Mar Báltico cuando se identifique a los autores de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream. ¿Qué haremos con el Mar Báltico cuando la verdad sobre los que están detrás de la tentación terrestre contra los Nord Stream salga a la luz? ¿Qué propone hacer con el Mar Báltico en este caso? Enfatizó Peskov a la prensa rusa. Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, desmintió que Rusia esté implicada en el accidente en el gasoducto submarino. Es una tontería. Sinceramente, ni siquiera sabía que esta tubería existía, porque sus volúmenes son muy pequeños. No sé qué volumen de bombeo tiene, pero si los Nord Streams bombean 55.000 millones de metros cúbicos cada uno, de 5.000 a 10.000 millones es el máximo, para Baltic Connector, subrayó. La noche del 8 de octubre, se detuvo el gasoducto Baltic Connector. El presidente finlandés, Saulini Inisto, declaró que la avería del conector báltico se debía probablemente a una influencia externa. La OTAN, por su parte, se declaró dispuesta a colaborar en la investigación del incidente mientras recaba información e intercambia datos con los aliados afectados. Baltic Connector es un gasoducto de unos 80 kilómetros de longitud, tendido por el fondo del Golfo de Finlandia, entre la localidad finlandesa de Nkoho y la Estonia de Paldiski. El gasoducto, puesto en marcha en diciembre de 2019, pasa por las zonas económicas y aguas territoriales de Finlandia y Estonia.